en los exteriores del Centro de Privación de la Libertad del Cantón Babaoyo, donde a esta hora se reporta una persona fallecida al interior de este centro carcelario. Estamos viendo que están ingresando más uniformados acá. En este momento hay una persona fallecida. Ya vamos a ver de qué se trata, pero presuntamente se habla de que... Bueno, no vemos confirmar todavía si es que ha sido asesinado o si es que a lo mejor se ha suicidado. Sin embargo, estamos observando en este momento que ya está arribando un importante contingente policial, un importante contingente policial acá a la cárcel del Cantón Babaoyo. Ahí están ingresando en estos momentos. Ya acaba de llegar un contingente uniformado para ingresar. El vehículo también de medicina legal se encuentra acá en los exteriores de la cárcel de la capital fluminense. que se encuentra acá, toda vez de que, repetimos, se ha confirmado el deceso de una persona de sexo masculino que se encontraba recluido acá en esta cárcel del Cantón Babaoyo. Así que estamos viendo personal de criminalística que se encuentra acá y también de la Policía Nacional. Al final vamos a avanzar por allá un poquito para tratar de tener una mejor toma, mejor ángulo de la información. Así que avanzamos, por favor, avanzamos acá. Ahí están personal de la Policía Nacional y también de criminalística en estos momentos que han llegado hasta acá, hasta el Centro de Privación de la Libertad del Cantón Babaoyo para poder, bueno, tomar procedimiento de este caso. Preliminalmente se conoce que es una persona, un reo, una persona que estaba recluida acá en este Centro de Privación de la Libertad en horas de la tarde. Bueno, aquí en, perdón, tenemos un poquito de dificultad por acá. Tenemos un poquito de dificultad, pero bueno, aquí estamos tratando de acercarnos lo más que podamos. Ahí está ingresando en este momento la camilla metálica de medicina legal para ya realizar la extracción del cuerpo y colocarlo acá en el vehículo de medicina legal. Para quienes están conectando con nosotros en esta transmisión. Y repetimos. Sí, en efecto, de acuerdo con lo que se nos ha podido mencionar, una persona fallecida, hay bastantes efectivos de la Policía Nacional. Avanzamos por acá, por favor. Vamos a avanzar por acá en los exteriores, porque también en la parte superior, acá en la parte superior de este centro de privación de la libertad, estamos viendo que hay personal uniformado. Hay personal uniformado, como ustedes están observando, también hay un importante número de personas que se están concentrando acá, también en los alrededores de la cárcel del Cantón Babanodio, también un poquito, bueno, un poco concernados, bueno, más allá de concernados, también un poco con curiosidad de conocer qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha pasado. Estamos viendo que cada vez llega más personal policial, también personal de la Agencia de Tránsito Municipal, también se encuentra presente en el sitio, para efectos de poder impedir el paso de los vehículos por esta zona, a fin de evitar algún tipo de alteración, o que, pues bueno, el nombre del ciudadano fallecido al interior del centro de rehabilitación Babanodio es Darwin Salvatierra, un ciudadano oriundo de la ciudad de Babanodio, la información que acabamos de recabar. Y debemos esperar un poquito hasta que el cuerpo sea retirado y se nos dé una información ya totalmente oficial, para tener más datos, más, una información más acertada, pero eso es lo que por ahora podemos informar, el nombre del ciudadano fallecido al interior del centro de rehabilitación social es Darwin Salvatierra. Para quienes acaban de conectarse a la señal DND, pues en resumen, lo que ha ocurrido aquí es que desde hace aproximadamente una media hora se recibió la noticia de que se había detectado el fallecimiento de un interno de este centro de privación de la libertad. Ya se encuentra la policía de las unidades de criminalística al interior del centro de privación de libertad Babanodio realizando su trabajo, el trabajo de llevar a cabo toda la pericia que se realiza en estos casos, pero la información que se nos ha dado hasta el momento es solo el nombre, el nombre del ciudadano, Darwin Salvatierra. Continuaremos informando a medida que vayamos recabando más información. También trataremos de contestar las preguntas que se hacen a través del envío. Muchos de ustedes, de nuestros seguidores, preguntaban el nombre del ciudadano, pues ya lo hemos informado, que es Darwin Salvatierra. El de acá, de Babaoyo, vemos aquí familiares que van llegando. Están llegando familiares.